¿Dónde estabas cuando más te necesité? ¿Dónde estabas cuando te pedí que no te fueras de mi lado? ¿Dónde estabas cuando solo quería tomarte de la mano? ¿Dónde? Dime dónde estabas cuando te busqué Y vuelves arrepentida diciéndome que todo fue un error Intentas revivirme todo lo que ya maté por ti en mi corazón Ahora que por fin logre olvidarte quieres volver a empezar Justo ahora que ya no eres la causa de mi sonrisa al despertar Ahora que no me afecta verte conectada en mi celular Justo ahora que por fin pude cerrar el ciclo y vuelvo a soñar Ahora porque ahora me dices que me quieres amar Ahora justo ahora cuando ya te logre olvidar Ahora porque ahora me pides otra oportunidad Ahora justo ahora cuando quiero volver a empezar Y vuelves arrepentida diciéndome que todo fue un error Intentas revivirme todo lo que ya maté por ti en mi corazón Ahora que por fin logre olvidarte quieres volver a empezar Justo ahora que ya no eres la causa de mi sonrisa al despertar Ahora que no me afecta verte conectada en mi celular Justo ahora que ya no eres la causa de mi sonrisa al despertar Justo ahora que por fin pude cerrar el ciclo y vuelvo a soñar Ahora porque ahora me dices que me quieres amar Ahora justo ahora cuando ya te logre olvidar Ahora porque ahora me pides otra oportunidad Ahora justo ahora cuando quiero volver a empezar No, no